bueno buenos días mis estimados estudiantes entonces a petición de varios de ustedes voy a grabar este vídeo en el cual voy a explicar cómo podemos nosotros implementar un filtro fir con coeficientes cuantizados y tomar ese filtro e implementarlo en una plataforma micro controlada por ejemplo un arduinito entonces vamos a dar continuación a nuestro vídeo anterior de filtrado fir y ahora tenemos la licencia de el toolbox de matemática de punto fijo de matlab entonces empezamos con un filtro sencillo fir diseñado por ventanas con una ventana rectangular la más fácil de todas y diseñamos un filtro también de un orden pequeño puede ser un orden 4 con 5 coeficientes de frecuencia de muestreo 200 con eso lo podemos implementar en un arduinito y cuya frecuencia de cortes sea por ejemplo unos 50 una cuarta parte listo entonces diseñamos nuestro filtro miremos los coeficientes este por acá y eso de acá serán los coeficientes listo entonces yo quiero tomar estos coeficientes y aproximarlos a el número más cercano que yo pueda tener en punto fijo ahí es donde viene la primera confusión punto fijo no implica que sean números enteros no implica que el punto decimal o el punto de fracción en realidad porque decimal viene de números de 0 a 9 ya que estamos trabajando con binarios que el punto fraccionario se encuentra de primeros por así decirlo o sea por ejemplo acá en nuestra primera nuestra primera pestaña de las tres que nosotros tenemos para poder trabajar entonces vamos a mirar cuánto es el tamaño del numerador les recuerdo a ustedes que nosotros tenemos una ecuación de diferencia de la siguiente manera un y de n que es igual a un coeficiente a 0 por x de n más un coeficiente a 1 por x de n menos 1 más puntos suspensivos un coeficiente a m por x de n menos m esta es la ecuación de diferencias que implementaría un filtro fir ahora tenemos nosotros que implementar esto a partir de muchas sumas de muchas multiplicaciones donde todos estos sas van a tener en común que lo vamos a implementar con n bits y todos estos x van a tener en común que también van a ser implementados con no utilicemos m ya utilizamos n m l y k bits entonces tenemos que esto aquí es implementado con k bits y esto aquí con l bits bien entonces para efectos prácticos por ejemplo en números usuales esto aquí lo podemos implementar con 8 bits y nuestra entrada va a ser la entrada de nuestro conversor que por ejemplo puede llegar a ser 10 bits nuestro conversor analógico digital 12 bits esto es muy común en micros en microcontroladores o en tarjetas de sonido por ejemplo con 16 o 24 bits ya más que esto pues es un poco exagerado no se ven en la práctica pero pero ya no son tan comunes no pero igual puede llegar a tener más trabajemos con un caso sencillo por ejemplo si queremos montar esto un arduinito nuestra palabra va a ser de 10 bits como esta y van a ver 8 bits en el caso de la representación puede ser 8 puede ser 16 bits ya vamos a ver esto entonces dependiendo de nuestro arduinito podemos trabajar con 8 16 bits de palabra y nuestro adc va a ser de 10 bits o 12 bits ya en los microcontroladores un poco más avanzados listo entonces repito x son las entradas esto de acá son esta es la entrada en el instante actual esta es la entrada en el instante anterior dos instantes anteriores tres instantes anteriores m instantes anteriores x son las entradas asos con los coeficientes ambas a van guardados en memoria x son las entradas y guardado en memoria las entradas y ya sería entonces nuestra salida bien entonces volvamos otra vez acá queremos representar estos numeradores estos que están acá en nuestra referencia utilizando un número binario con tantas fracciones por ejemplo acá entonces digamos que vamos a tener 8 bits que fue la cantidad de nuestro ejemplo de coeficientes y de entrada vamos a tener 10 bits dejemos que él solo calcule entonces miramos por acá démoslo a apply dejemos que él solo calcule dejemos que él solo calcule aquí también esto queremos 10 ya les voy a mostrar por qué y les voy a explicar por qué listo entonces vamos a mirar lo siguiente nuestro número que nosotros queríamos aproximar era este que está acá o sea que con 8 bits teniendo que los 8 bits son fraccionarios voy a poder representarlo con esta precisión o sea cero sigue siendo cero bajemos el número de fraccionarios con eso podemos entender esto un poquito mejor entonces digamos que trabajamos con 3 la que apply listo o sea si queremos trabajar con 3 bits y tenemos este número 0.28 ponemos esto por acá con eso los podemos ver y esto por aquí listo entonces si quiero representar 0.28004957 etcétera 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 con 3 bits de los cuales 2 son fraccionarios ahí está de los cuales 2 son fraccionarios la única opción que tengo la verdad no es mucha o sea tengo 3 bits para representar 1 2 y 3 bits de los cuales 2 bits son fraccionarios y el punto perdón por decirlo así pero pues nada es el punto decimal se encuentra ahí o sea este número representaría 2 a la 0 este representaría 2 a la menos 1 y este 2 a la menos 2 o sea si quiero representar 0.28 0.28 la única manera que tengo de representarlo es decir o al número que más se acerca es a 0.5 o sea 0.10 donde esto representaría perdón 0.25 0.01 0.01 0.01 0.05 y 0.05 no tengo otra que representarlo más que 0.10 entonces esto sería 0.5 0.25 0.25 0.25 y 0 otra vez mi primer número acuérdense era 0 entonces estos 1 2 3 4 y 5 coeficientes los puedo representar a partir de 1 1 2 3 4 y 5 coeficientes pero representados todos en binario donde el primero estaría dado por el número en decimal si yo le pongo el punto decimal acá en esta zona perdón en esta zona acá si yo le pongo el punto decimal en esta zona de acá esto lo diría como un 0 esto lo diría como un 1 esto lo diría como un 2 esto lo diría como un 1 y esto otra vez como un 0 o sea estos de acá corresponderían a mis 1 2 3 4 y 5 coeficientes representados en decimal pero suponiendo que el punto fraccionario está acá esto correspondería a 0 0.25 0.5 0.25 y 0 otra vez así es como los vamos a guardar nosotros en memoria de esta manera y en la práctica esto de aquí es una representación en nuestro mundo ideal una bombilla feliz listo entonces volvemos otra vez por aquí miremos nuestra siguiente pestaña aquí entonces nuestra siguiente pestaña nos dice que nuestra palabra de entrada son 10 bits de los cuales tomamos en nuestro mundo ideal que todos los 10 bits son son fracción es una representación insisto sigue siendo ideal en nuestra representación como la que como la que teníamos por ejemplo acá diciendo que tenemos 8 bits de los cuales los 8 son fraccionarios y tenemos 10 bits de los cuales 10 son fraccionarios entonces tenemos algo así de este estilo nuestros coeficientes tienen 8 bits t que vamos a representar como punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y nuestras entradas lo que viene de nuestro ADC van a estar representadas por 10 bits por 10 bits de los cuales van a estar representados como punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a tener 2 más acá listo entonces cuando representemos nuestra ecuación de diferencias o esta que está acá cuando multipliquemos un número de 8 bits por un número de 10 bits nuestro resultado en el puro peor de los casos va a tener 18 bits si hacemos una suma de un número de 18 bits con un número de 18 bits nuestro puro peor caso va a tener 19 bits y así sucesivamente pero con múltiplos de 2 a la N me explico si hacemos 3 sumas nos va a dar igual que si hacemos 4 sumas y voy a utilizar 2 bits más si hacemos el siguiente número que sería 2, 4 el siguiente número sería 8 o sea, si yo voy haciendo hasta 8 sumas necesito otro bit más 3 bits si hago hasta 16 sumas necesito 4 bits más si hago hasta 32 sumas necesito 5 bits más o sea, aquí a estos 18 bits yo le voy a sumar ese 2 a la N este N bit más necesarios para poder representar las 2 a la N sumas que yo quiero representar o sea, si yo necesito 1024 sumas si yo tengo un filtro de orden 1024 o sea, 1024 de estas así, etc, etc, etc necesitaría 10 bits más o un total de 28 bits para poder representar nuestro filtro de orden 1024 bien entonces, ya vimos nosotros que por ahora multiplicamos la cantidad de bits de nuestros coeficientes por la cantidad perdón, sumamos la cantidad de bits de nuestros coeficientes más la cantidad de bits de nuestra entrada sumamos estas cantidades de bits y después le sumamos ese 2 a la N o ese logaritmo en realidad de la cantidad de sumas que nosotros vayamos a hacer y eso se lo sumamos a la cantidad de bits o sea, si tenemos 18 bits por el hecho de tener 8 más 10 y tenemos un orden 1024 por lo tanto, tenemos que sumar 10 bits más en total, tendríamos 28 bits necesarios para poder representar Y de N en total entonces, lo chévere es que Malab ya nos calcula eso y nos lo calcula él solito aquí aquí, entonces dice la entrada van a ser de 10 bits la cantidad de fracciones van a ser 10 por lo tanto, nuestra palabra de salida en total van a ser 19 ¿de dónde salió ese 19? salió de los 8 más 10 el orden del filtro tenía 1, 2, 3 y 4 sumas porque aquí estoy haciendo una, más esta más esta, más esta más esta si tiene 1, 2, 3, 4 y 5 coeficientes solamente va a tener 4 sumas 4 sumas yo lo puedo representar con 2 bits pero y ahí viene el pero ustedes me dirían pero profe aquí le debería dar en verdad 20 yo les digo, sí ahí tiene que dar 20 pero esos teniendo en cuenta el peor caso el peor caso ¿cuál es? que la entrada está pegada en unos en los valores más grandes que puedo representar con 10 bits pero mis coeficientes no están en el valor más grande están en estos valores que están acá por lo tanto Malab ya calcula cuál es el peor caso con esos valores que están ya ahí de coeficientes y él me dice que no es necesario los 20 bits que les da el cálculo que les acabé de mostrar yo acá de peor caso sino que lo puedo sacar solamente con 19 me ahorré un bit solo por el hecho de que mis coeficientes no están pegados al valor más alto de los cuales 18 bits van a ser la salida o sea si yo quiero ver mi salida mi salida sería la forma x punto y 18 de estos etc, 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 etc bien vamos a pintar unos cuantos ya que me interesa también mostrar lo siguiente aquí habría 4 7 8 16 17 y 18 listo de todos estos bits que están ahí a mí solamente me interesaría conservar los más significativos no sé los 10 más significativos en caso que nosotros tengamos un DAC de 10 bits o los 12 o los 16 etc, no sé pero a mí no me gustaría conservar todos mis 18 que tengo acá todos mis 18 hoy no los quiero conservar porque muy probablemente estos de acá sean ruido y pues no valen mucho la pena estos de acá van a estar variando muchísimo porque cualquier error solo error cuantizado que yo tengo acá error de la aproximación numérica error de los bits de nuestro ADC de entrada bueno todo esto se va a empezar a multiplicar acá en los bits menos significativos a mí solamente me interesaría conservar los tantos bits más significativos para poder sacarlos ya a mi DAC estos de aquí si sería resultado en mi filtro entonces definitivamente yo voy a poner un proceso en el cual voy a correr mi salida para conservar nada más estos bits más significativos usualmente se conservan los 8 10 no sé 16 bits más significativos en la práctica esto que está aquí no me interesa mucho por ahora si ustedes ven cuando yo lo trabajo todo en en full acá o lo más automático no me da acceso a lo demás lo demás se calcula automáticamente porque en la práctica es más bien salida entonces pongámoslo otra vez en full y acá sí podemos tener acceso a otras dos esta de acá usar una representación sin signo es útil en ciertos casos en la mayoría no la mayoría de veces no tenemos coeficiente así como estos aquí aquí me serviría en este caso pues porque mis coeficientes todos son positivos en caso de que tenga coeficientes negativos si ven ustedes acá me estoy ahorrando un bit más ya que ese bit de signo lo estoy volviendo un bit más efectivo para mí o sea mi aproximación es mejor este 4.3990 lo estoy aproximando por un 4.3945 si ustedes ven ya me estoy aproximando muchísimo más al número real por lo tanto este filtro va a tener más ruido ¿dónde veo eso? acá entonces acá ustedes ven que si le quito esto estoy ganando un bit o sea esto llega y se baja un poquitico no es mucho pero pues si es lo suficiente como para que se alcance a notar esto acá solamente tendría sentido en el caso de tener coeficientes netamente positivos si alguno de esos es negativo ya no tiene sentido prender esto entonces vamos aquí nota cuando ustedes prenden esto tienen que especificar que el número que ustedes están generando es un sign o sea si es un entero de 8 deben ponerle un sign int 8t para garantizar o un sign char para garantizar de que están trabajando con 8 bits sin signo de lo contrario si tienen coeficientes donde alguno sea negativo pues simplemente dejarlo deseleccionado esto a veces no es tan útil y es escalizar el numerador de tal manera que esos coeficientes llenan todo el rango dinámico me hago entender o sea cuando ustedes están acá y querían representar este numerito tan pequeño como estamos representando en este punto pero aún así están utilizando los 8 bits 5, 6, 7 aquí están utilizando los 8 bits en la práctica el coeficiente solamente está usando esto entonces que propone pasar esto para allá para utilizar todo el rango dinámico o sea no decir 8 no decir por ejemplo 0, 1, 0 donde el punto decimal está acá sino decir punto punto decimal está acá 0, 1, 0 y etc. en ceros y así sucesivamente esto a veces es deseado a veces no si lo hacen tengan en cuenta de que están escalizando y si su entrada les da un valor y su salida les da un valor mucho más grande definitivamente tiene que ver por esto listo 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 o el producto va a ser de 17 bits o sea este producto de mi coeficiente va de los 18 bits máximos que puedo tener él me dice usted está salvando uno por el hecho de que este coeficiente no está pegado a fuente por decirlo así o sea esto de aquí máximo va a tener 17 y acumulado word length o el total teniendo en cuenta todas las sumas que yo tengo que hacer o sea de esos 17 si yo sumo un número de 17 bits más otro número de 17 bits más otro número de 17 bits etcétera 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 tantas veces como uno menos el orden del filtro es voy a necesitar para mi caso 19 bits más o sea 17 voy a necesitar 2 bits más 2 igual a 19 y esta es la cantidad de bits que yo debo tener eso que me dice eso me dice que variable utilizar en la práctica para poder guardar todos mis coeficientes y para poder hacer el casting me hago entender un error muy común un error muy común es hacer lo siguiente digamos que ustedes tienen ya todos sus coeficientes guardados en un int8 int8t y aquí tengo mis coeficientes digamos mis 10 coeficientes y aquí ustedes los guardar entonces aquí ustedes tienen tantos coeficientes tal, como tal, como tal, como tal listo entonces ustedes hicieron esto en c y después ustedes ya cuando están haciendo su multiplicación su forcito de los coeficientes entonces ustedes tienen lo siguiente ustedes tienen que el coeficiente ustedes tienen que el coeficiente no sé, en la posición n no me interesa cual por la entrada en la posición n listo esta entrada ya sabemos que es un número de 10 bits y este coeficiente es un número de 8 bits como ese es un número de 8 bits lo pudieron guardar en un int8t como ese es un número de 10 bits no tienen de otra más que guardarlo en un int16t o en un entero 16 acuérdense que ustedes solamente pueden guardar en 8 en 16 en 32 y en 64 y pare de contar no pueden guardar en más bits no existe aquí un intermedio o no hasta que no que yo conozca de 24 tampoco tendría mucho sentido que existiera pero bueno rarezas ahí no se me hará raro que sí pero el todo es que por lo menos en programación en c no, esto no es común esto definitivamente no es común ustedes sí pueden tener ese tipo de dato esto de aquí lo llaman char esto de aquí lo llaman short esto de aquí lo llaman int y esto de aquí lo llaman long pero dependiendo de la arquitectura en arduinito esto de acá es un char este de acá es un int este de acá es un long long y este de acá no sé pero creo que es un long long pero bueno después averiguan ustedes entonces en arduinito esto de aquí es un char listo un char un int un long o todos estos los puedo referir como el int 8t int 16t int 32t etc listo entonces yo hago esta multiplicación aquí súper feliz y esto lo guardo no sé digamos que generemos un y y decimos que y es vamos por hagan de cuenta que esto está acá arriba entonces decimos que int como nos hace falta 18 bits entonces lo vamos a guardar en un int 32t y ok ok porque simplemente no nos cabe en un 16 porque ya nos dice más la que nos hacen falta para poder guardar todos esos nos hacen falta 18 o sea 18 es mayor a perdón 19 19 es mayor a 16 por lo tanto me toca saltarme al siguiente dato que es 32 entonces int 32t y entonces yo digo y es igual a coeficiente n por la entrada que es en 16 y aquí estamos cayendo en el error más común que tiene todo tipo de implementaciones de filtros y es el siguiente si yo multiplico un número de 16 un 16t con un número int 8t y el resultado lo quiero guardar un int 32t puede que para ustedes sea evidente pero para compilador no este resultado esta multiplicación la hago como un int 8 por un int 8 o la hago como un int 16 por un int 16 que deberían hacer para ir a la fija de que esto siempre va a funcionar y el análisis del peor caso o sea si ustedes quieren hacer esto bien dirían que y es igual hacen un casting al máximo a int 32t de el coeficiente n por vuelven a hacer un casting a int 32t de mi coeficiente n de mi entrada perdón de mi entrada en la posición n no me interesa cual listo este casting les garantiza de que en y efectivamente se va a guardar un int 32t y no se va a guardar o un número de 8 bits que lo estoy truncando o un número de 16 bits que lo estoy truncando este error como se ve en la práctica si ustedes no hacen bien eso ustedes van a ver algo así como esto donde esto baja viene así viene algo así la señal viene algo así la señal y ustedes ven que se trunca se trunca porque ustedes no tuvieron en cuenta el casting hecho de manera adecuada y los coeficientes están llegando hasta el máximo que llega deja implementar por ejemplo su int 16 por ejemplo puede llegar a pasar este tipo de cosas simplemente se trunca ya que no puede subir más de ese número entonces empieza a representar hacia abajo esto es un error muy común y pasa por no hacer un buen casting sobre los valores de salida de nuestro filtro sobre los cálculos ya con esto único que faltaría es exportarlos entonces uno acá tenemos 8 tenemos 10 por aquí entonces vamos a nuestros coeficientes target generamos un header dc aquí nos recomienda entonces como estamos teniendo 8 bits en nuestro numerador de salida entonces nos recomienda mandarlo con 8 bits con signo o sea un int no un no un sign in sino un int de 8 generémoslo guardémoslo en nuestro por aquí en nuestro escritorio y los coeficientes que nos generan ya verán ustedes pues que es la aproximación al entero de los números que tenemos nosotros o sea por ejemplo acá si pasamos si pasamos este número de acá por ejemplo a con los 8 bits fraccionarios a decimal y después lo representamos como si todos los números fueran enteros o sea de esta manera como si todos los números fueran enteros por ejemplo así de esta manera o perdón ahí de esta manera como si todos los números fueran enteros entonces vamos a obtener justo estos valores o sea eso es ya 0 72 no sé pasen 72 a binario supongan que el punto decimal está está en lo más a la derecha posible lo mismo acá el 103 está lo más a la derecha posible para guardarlo no más para guardarlo con un número entero pero la representación por lo menos en el mundo de las ideas si va a ser que el punto decimal aquí está en el 8 me van a entender o sea el número a la hora de almacenar de 8 bits siempre va a tener nuestro punto decimal acá 7, 8 bueno aquí tiene 9 perdón me voy a olvidar una de estas me voy a olvidar esta 7, 8 listo ahora sí entonces supongan que tiene el punto decimal acá a la hora de guardar pero pues a la hora de representarlo pues no sé pongan el punto decimal donde les diga la representación en nuestro caso decía que estaba aquí esto de aquí es en el mundo de las ideas y esto de acá es a la hora de guardar en memoria y bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver